Hasta el viernes 6 de octubre, la Dirección de Cultura Física y Deporte de Nuevo Laredo recibirá solicitudes para la beca de excelencia deportiva en las oficinas ubicadas en la unidad deportiva Benito Juárez. El director de la dependencia, José Guadalupe Zapata, informó que se extiende la convocatoria para la recepción de documentos, esto debido a las lluvias registradas en la ciudad, que ha impedido a muchas personas salir de sus hogares. La beca de excelencia deportiva consiste en un apoyo económico que varía en los 500 hasta los 2 mil pesos mensuales, según sean los logros obtenidos por los deportistas y los resultados de los acreditados se darán a conocer a través de la página del gobierno nld.gov.mx a partir del 20 de octubre.